Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola. Gustavo, ¿desde cuándo no estabas con Bajo? ¿Por las imágenes que han salido? ¿Te hemos visto? Mira, la verdad no voy a dar más declaraciones. Solamente lo único que te puedo decir es que a ese gimnasio yo voy hace más de 5 años. Soy un deportista. Mariana es una amiga que tiene absolutamente nada que ver en esa historia. Simplemente voy a hacer deporte ese día. En ese gimnasio hay cámaras y cualquier evidencia. Y la verdad que pone las cosas en un contexto totalmente equivocado. Ese día estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Fue un poco más tarde. No va a ajustar tanto el tema. Jamás, si quisiera hacer algo a escondidas, no me voy a ir al Westin, en el cual hay total tipo de cámaras, seguridad y totalmente vistoso. Y la verdad que no hay absolutamente nada que ocultar. Y los temas de familia se resuelven en familia. Así que estamos yendo de viaje muy contentos todos. Les deseo un buen fin de semana a todos y gracias por tu tiempo. Queríamos dejar clarito nomás. O sea, con Majo todo está bien. Hasta el momento nunca hubo una separación. O quizá hubo problemas como mucha gente lo vio. Mira, todas las cosas de la familia, yo no soy una persona pública y creo que hay que tratarla dentro de la familia por respeto a la familia, por respeto a los chicos, ¿no? Que están aquí conmigo, junto con mi esposa y estamos yendo a disfrutar el fin de semana juntos. O sea, ¿es descartado que tuviera un agua? Por favor, creo que ya hay la explicación y está más que clara, ¿no? Creo que poner las cosas fuera de contexto no es lo que corresponde. Solo para dejarse tranquilo. Sí, o sea, para que quede sumamente claro, le digo con toda transparencia, ese hotel no es ir al hotel, es ir al gimnasio del hotel. Ustedes pueden ver mis redes sociales que voy a ese hotel hace años de años. He ido con muchos amigos, con amigas también, al gimnasio, y es simplemente hacer deporte y promover el deporte. Eso es una pregunta que todo el mundo quería saber. ¿Majo conocía a la chica con la que estuviste? Ha estado en mi matrimonio. No, la chica. Es la ex de un amigo mío. Claro que sí. O sea, es la ex de un amigo mío y la verdad no hay absolutamente nada con esa chica. ¿Pero hay algo de amistad de Majo con ella o solamente se conocen de vista? No, mira, yo soy deportista, es deportista y es simplemente un tema estrictamente deportivo. Así que no hay nada que dudar, no hay nada que declarar al respecto y muchas gracias.